Nos encontramos en la Lof-Lafka en Winculmapu, aquí en cercanías de Bariloche, el lugar donde se está por producir el allanamiento por parte de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en conjunto con la Policía Provincial. En este momento hay drones que están sobrevolando el lugar. El día de ayer, Gendarmería, un grupo de La Pampa, que vino especialmente para analizar el lugar y la situación, estuvo en el lugar, provocando a las personas que están aquí, generando la autodefensa por parte de ellos. Acá hay niños y mujeres y jóvenes. Si entraran a la Policía, hay menores en el lugar. Sí, están nuestra familia, hay gente mayor, adulto, hay mujeres de toda edad también, así que es un riesgo que corremos todos, que corren los niños, todos, pero estamos convencidos de lo que hacemos. Estamos en nuestro espacio, un lugar mapuche que fue usurpado hace muchos años por parques nacionales y después cedidos y negociados de diferentes organismos, asociaciones, diferentes burgueses también. Pero bueno, esto se reconoció como territorio de parques nacionales y de ahí fue dividido. Y este pedacito de territorio es de la hermana de la Iglesia Católica. Una sede de la Iglesia de San Isidro. Sí, de San Isidro es la sede, que bueno, ellos lo que siempre buscan es quedar como buenitos, ¿no? Diciendo que acá había un lugar donde entrarían a gente con problemas, de adicción y esto que el otro. En realidad era algo lucrativo, algo que estaba dentro de nuestro territorio, que lo único que hacía era lucrar con este espacio. Y bueno, pero ellos siempre con sus mentiras, siendo los buenos, ¿no? Que ayuden, que son buenos y... Pero también, ante cualquier cosa que pase acá, hacemos responsable a la Iglesia Católica, así como hace 130 años, 150 años que llegó a evangelizar acá y con la Biblia en la mano fue robando nuestros territorios, nuestros antepasados, matando a nuestros antepasados. También queremos denunciar eso, ¿no? Que quede claro que cualquier cosa que pase, responsabilizamos al gobierno de Río Negro, responsabilizamos a la Iglesia Católica, responsabilizamos a los jueces, a los fiscales, que con falso argumento intentan sacarnos de nuestro territorio para devolvérselo al burgués o para que siga explotando el burgués, ¿no? Que también es el que paga, el que le pone la plata al juez, el que le pone la plata a la gobernadora para que salgan adelante los desalojos, ¿no? Bueno, estamos en la comunidad Laf-Lakken-Winkel, Mapu, y queríamos saber cuál es la situación que se vive en este momento. Bueno, en este momento estamos siendo hostigados por lo que sería la Comisaría 42, Policía de la Provincia de Río Negro. Después llegó un grupo comando de gendarmería, que también está apostado acá a un par de kilómetros, y están sobrevolando los drones de la APCA, acá en el territorio. ¿Acá hay 10 iguales? Territorio recuperado a la Iglesia Católica, a los bispagos de San Isidro. Y bueno, sí, acá a un kilómetro están la policía, el grupo COER, también están apostados acá, en el territorio militarizado toda la zona. En el día de ayer, el grupo de gendarmería que vino de la Pampa, vino a hacer un reconocimiento en la zona. Sí, 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 vinieron a buscar el choque, siempre ellos vienen a eso, ¿no? Estuvieron por acá en el territorio, más para allá, para todos lados, y bueno, también hace varios días que están sobrevolando los drones, que seguramente lo están manejando ellos, igual después anda a PCA, Policía de Río Negro y Gendarmería. Así que, totalmente militarizada la zona. Se esperaba hoy una reunión para las 2 de la tarde. Y sí, nosotros estamos esperando, nuestro abogado nos informaron que había una supuesta orden de desalojo, y estamos esperando eso que nos dicen ellos. Seguramente la orden de desalojo se va a dar hasta las 18 horas, porque tiene que ser con luz diurna. Si no es hoy, puede realizarse en el día de mañana a la mañana. Sí, puede ser, acá cuando mataron a Rafael Nahuel, entraba a las 4 de la mañana, totalmente oscuro. Y bueno, ellos no cumplen, quieren que uno cumpla sus leyes, pero ellos tampoco nos cumplen. Están a cualquier hora de la madrugada, en la oscuridad, disparando, bala de plomo, bala de goma, gases. Así que, autodefensa es lo que usamos acá, y estamos dispuestos a seguir usando autodefensa con nuestra huertube, nuestra piedra. Y seguir firme acá en el territorio, pase lo que pase, ¿no? Sí, llegamos a estar algunos lastimados, porque el gobierno, el estado, siempre viene al pueblo mapuche, a nuestro pueblo mapuche, a las comunidades, siempre las reprime, los asesina. Así que, firme estamos en esa misma posición, tenemos que dejar nuestra vida en el territorio, y lo dejaremos digno de nuestra sangre, mapuche, nuestro antepasado, de todo este territorio. Así que, eso un poco.